¿Será que sofre el viento? ¡A favor! No solo puede ir mejor Está cerca el momento ¿Será que sofre el viento? ¡A favor! ¿También tuviste tu oportunidad? Siempre enfrentándote Y al final El estilo Que alcanza yo Y te deja su estar Si ya no puede ir mejor Hago un último esfuerzo ¿Será que sofre el viento? ¡A favor! No solo puede ir mejor Está cerca el momento ¿Será que sofre el viento? ¡A favor! Si ya no puede ir mejor Hago un último esfuerzo ¿Será que sofre el viento? ¡A favor! No solo puede ir mejor ¿Será que sofre el viento? ¿Será que sofre el viento? ¡A favor! El castellano se llama ¡Adiós! ¡Jordy Meca! ¡Jordy Meca! ¡Bravo, Catías! ¡Enrique Muriúzano! ¡Adiós! ¡Adiós!